¡Hola! ¡Muy buenos días! Esperemos que se encuentren muy bien. ¿Cómo estás todo el día de hoy, Mar? Bien, ¿y tú cómo estás? Hoy estoy muy pero muy feliz porque el día de hoy en nuestra clase virtual vamos a seguir aprendiendo sobre las figuras geométricas. Y en especial, el día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre qué, Mar? Sobre la figura del cuadrado. Así es, muy bien. Como por ejemplo, ¿qué es lo que tienes tú ahí, Mar? Mar, tengo un regalo cuadrado. Muy bien. Tiene un regalo con figura cuadrada. Las figuras geométricas las podemos encontrar en diferentes cosas o en diferentes objetos. Por ejemplo, la May tiene el regalo con la figura cuadrada y yo aquí tengo también una almohada. Almohada. Así es, Mar. Muy bien. ¿Y esta almohada qué figura tiene? Cuadrada. Así es. Como pueden observar, tiene figura cuadrada. En el mundo, en el hogar, en la calle, en diferentes partes podemos encontrar esta figura cuadrada. Y diferentes figuras también. Bueno, Mar, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, Mar, entonces en el día de hoy realizaremos una actividad con la figura geométrica cuadrada. Y ha llegado el momento de trabajar. Nuestra actividad del día de hoy se llama la señora cuadratina. Vamos a realizar una muñequita o una señora con forma de cuadrado. Para la actividad del día de hoy vamos a necesitar, hay un casita, mami nos va a conseguir hoja blanca, papel de colores de tu preferencia, pega y tijera. Con los papeles de colores en casa nos van a ayudar a realizar estas figuritas. Primero, vamos a necesitar la figura de un cuadrado, como pueden verlo aquí. Este cuadrado, primero vamos a aplicarle un poco de pega por la parte de atrás. De esta manera, le ponemos un poco de pega. Y lo vamos a pegar aquí en nuestra hojita blanca. Así, muy bien. ¿Qué vamos a hacer para armar a la señora cuadratina? Le vamos a colocar unos bracitos hechos con papel de color que hay en casita nos van a ayudar. Aquí están los bracitos. A esos bracitos también le vamos a colocar pega. Para colocarlos ahí dentro de la hoja. Aquí tenemos un bracito. Y ahora vamos a colocar el otro brazo. Para formar a la señora cuadratina. Se lo ponemos de este ladito. Ok. Ahora le vamos a poner unos piecitos. Como pueden ver, aquí están uno y dos piecitos que le vamos a colocar a la señora cuadratina. Le ponemos pega. Le colocamos uno aquí abajo donde van los pies. Y le colocamos el otro. Ponemos pega. Y le colocamos el otro piecito aquí. Muy bien. Ahí se va formando la señora cuadratina. ¿Qué más le podemos colocar? Le podemos colocar unos ojitos. Le colocamos un ojito. Y le colocamos el otro. Muy bien. También la podemos decorar con un hermoso sombrero. Colocamos el sombrero. Para que se vea muy hermosa. Y a ver, ¿qué le faltará? Le podemos dibujar con un marcador. O mami nos puede ayudar a dibujar una hermosa sonrisa. Y miren, lista la señora cuadratina. Con forma de cuadrado. Esto es un cuadrado. Muy bien. Esta va a ser nuestra actividad a realizar en nuestra clase de hoy. ¿Estuvo la actividad? ¡Sí! Estuvo bella, hermosa. A mí me encantó esa actividad. Y bueno. Ahora, ya va el momento de despedirnos. Pero antes de irnos, queremos dejarlos con un cuento. Con un maravilloso cuento. ¿De qué tratará este cuento, May? May, el cuento trata sobre la figura geométrica, el cuadrado. Ahí vamos a observar diferentes tipos de cuadrados. ¿Y dónde lo podemos ubicar? Así es, May. Muy bien. Bueno, lo dejamos con este cuento. Y nos despedimos. Y nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chao! ¡Chao! Había una vez un cuadrado que estaba durmiendo muy a gusto cuando escuchó su despertador. Buenos días, cuadrado. Buenos días, despertador. Oh, pero si tú también eres cuadrado como yo. Me voy a la cocina a tomar mi desayuno que tengo mucha hambre. Cuando llegó a la cocina, se prepara un rico chocolate y una tostada. Buenos días, cuadrado. Buenos días, tostada. Oh, pero si tú también eres cuadrada como yo. Se tomó el desayuno y se va al baño a lavarse los dientes. Al llegar al baño, se mira al espejo. Buenos días, cuadrado. Buenos días, espejo. Oh, pero si tú también eres cuadrado como yo. Voy a lavarme los dientes y peinarme un poco. Cuando acabó, se asomó a la ventana del comedor. Buenos días, cuadrado. Buenos días, ventana. Oh, pero si tú también eres cuadrada como yo. Oh. Me quería ir a dar una vuelta, pero veo que está lloviendo. Mientras pensaba qué hacer, sonó el timbre de su puerta. Y cuando abrió, vio algo que le hizo mucha ilusión. Alguien había dejado un regalo allí a la entrada. Buenos días, cuadrado. Buenos días, regalo. ¿Qué haces aquí? Soy un regalo para ti. Solo debes abrirme y sabrás que tengo dentro. El cuadrado, muy emocionado, abrió el regalo y... ¡Oh! Alguien le había regalado un dibujo que él había hecho otro día con un marco muy lindo. ¡Qué contento estaba el cuadrado de ver su dibujo enmarcado! Ahora tendré que pensar dónde quiero colgarlo. Corriendo, se fue hacia su habitación. ¡Buenos días, cuadrado! Buenos días, almohada. ¿Dónde vas tan emocionado? Es que mira el dibujo enmarcado que me han regalado. Estoy buscando un lugar para colgarlo. ¿Por qué no lo cuelgas aquí delante sobre la cama? Así cada mañana cuando te despiertes, será lo primero que verás. ¡Has tenido muy buena idea, almohada! Y así lo hizo el cuadrado. Cuando ya lo tenía colgado, se metió en la cama y se quedó mirando su cuadro muy contento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. 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 Fin.